INTEGRACIÓN Desde el principio de los tiempos Hemos honrado, alabado y conmemorado a la naturaleza A nuestros dioses, a las cosechas, al miedo del rapto de la muerte Celebramos que cada final es un nuevo comienzo Expresiones rituales, simbólicas, sagradas y profanas que tienen un lugar y un tiempo Hacemos culto a nuestros antepasados, a la luna, a los alimentos Pesejamos como una de las formas elementales de la vida colectiva Como señas de nuestra identidad o como escape de las grandes congojas de la vida El hambre, la muerte, la desigualdad Levantamos muros, sí, pero también tendemos puentes Y así, este planeta que en el cielo es uno solo Se transforma en un laberinto de culturas Míralo desde el cielo, el mundo es uno solo Míralo desde adentro, es como un laberinto Serás que tiene puentes, también levanta el muro Algunos son de piedra, otros son de la mente Guarda tu documento, te doy la bienvenida Muestra tus sentimientos, hermano de la vida Nos cura Pachamama, de lo que nos enfrenta Sienta la puerta abierta, con un bien la noche y fiesta Sienta la puerta abierta, con un bien la noche y fiesta Sienta la puerta abierta, con un bien la noche y fiesta Sienta la puerta abierta, a la madre Sienta la puerta abierta, ya vez llegase bonita Asómate al gran fuego, bebe de su calor Deja llevar tu alma al ritmo del tambor Cuéntame de tu viaje, por donde te llevo Todo lo que aprendiste es todo lo que dolió ¿Qué estás buscando? Conmigo es lo que va a volar Conmigo es lo que va a volar Conmigo es lo que me gusta Conmigo es lo que va a volar ¡Tambor! ¡Camina! 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 ¡Venga! ¡Hola! ¡Venga, venga! ¡Arrítmese sin miedo! Gracias. Por favor. ¿Qué he visto en otras culturas? ¿Virtuales de jambio como esto? Pero... ¿y usted? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¡Ah! Yo soy una simple viajera y la verdad no sé ni de dónde vengo. He recorrido tanto que algunas veces siento que soy de todos lados y otras veces de ninguno. ¡Ah! Viajar, qué hermoso, ¿eh? Pero una pregunta, ¿y su viaje para dónde es? Yo lo sé aún. Soy un viejo, viejo para enriquecer el alma, conociendo culturas, idiomas, gentes. Viajo para comprobar que el amor habla el mismo lenguaje en todas partes del mundo. Yo viajo para descubrir mi identidad. Bueno, en ese caso, bienvenida al Uruguay. ¡Bienvenida al Uruguay! 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 Un buen día con mis sueños a Uruguay. Hoy te puedo revelar lo que en el camino cada pueblo busca un modo de expresar. Diferente tradición, gritos de celebración, con la magia de lograr su identidad. La vida festejar, es a la muerte aceptar, venerar la luna que es madre y es cuna. Concurar la danza subida, a la tierra secundar y bailar para que el sol vuelva a salir. ¡Gracias! Gracias, gracias por esta bienvenida. Pero mi rumbo era hacia el norte. Yo quería llegar al primer mundo. Y miren, aquí estoy, bien al sur. No pude llegar más allá de la frontera con México. Pero luego entendí que todo pasa por alguna razón. ¿Sí? Pues allí yo tuve un reencuentro muy especial. ¿Cómo? ¿No sabe? Venga. En las culturas prehispánicas en México, la muerte se celebra de una forma muy distinta. ¡Ah! Sí, 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 sí. Escuchá el pasar ahí, en la gente comentando que el Día de los Difuntos es motivo de celebración por los que están vivos. Sí, pero, ¿con quién se encontró esa noche tan especial? Con seres muy queridos, que ya no están en este mundo. Pero ellos vinieron la noche de los difuntos. Me vieron derrotada. Y desde el más allá, vieron a traerme un mensaje de amor y de esperanza para seguir luchando por los sueños. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A la luz de muchas velas Nos pusimos a cantar Nuestros seres más queridos Esta noche volverán Llevo ofrendas y comida Y brindo felicidad Si nos guardo del olvido Su luz No se apagará Si nos guardo del olvido Su luz Su luz Nos alumbrará Ay, 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 ay Toca el favor Y no llores más Ay, 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 ay Y no llores más No llores más Ay, 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 ay Y no llores más Y no llores más Juntú a los que ya partieron y los que están por nacer Dar amor y recibirlo, trabajar para seguir Celebrar su existencia y a la muerte enamorar Fue así que en el cementerio el baile comenzó Juntú a los que descansaban y quisieron despertar Al topear el desmariachis con violices y trompetas Y una puerta de tambores que llegó de esta mañana Ay, 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 con terror y no llores más Nunca el tambor Ni llores, ni llores, ni llores Igual la vida ya no cumpla más Ay, 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 con terror y no llores más Ay, 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 que igual la vida ya no cumpla más Ay, 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 con el amor y no llores más Solo muere quien nunca vivió la vida, porque amarte no se olvida Si amor supiste sembrar, supiste sembrar Ay, 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 con el amor y no llores más Que esta noche se llene de mis colores, la luz de los que partieron Me alumbre y no me abandone Todo el mundo, que tenga un car querido en el cielo Que nos ilumine con tu celular, tú Ahora, vamos, todo el mundo la vamos al cielo A celebrar, EMA ¡Vamos! Una veladora y una blanca flor Un poquito de agua y mucho, y mucho color Todo el mundo arriba, como dicen Una veladora y una blanca flor Un poquito de agua y mucho, y mucho color Con mi tequilita, yo estoy muy contento Brito con la muerte y mi cuerpo mejor Una blanca flor Un poquito de agua y mucho, y mucho color Yo te vi bailando con la calavera ¡Esta negra te digo, mi amigo, es la calavera! ¡La calavera! ¡La calavera! ¡La calavera! ¡La calavera! Y mucho menos baila con los muertos Me parece que me estás mintiendo a mí No, yo le voy a contar Es que todos desconfiamos Hasta que nos toca vivirlo Esas almas vinieron esa noche a darme un mensaje A decirme que vale la pena seguir viajando Conociendo culturas Culturas que tiende el hombre con puentes Pero que también levanta muros Los muros que son a causa del miedo y del egoísmo Por defenderse de lo que no conoce Sí, los muros que vivían los arriba y los de abajo ¿Sabés que una vez un pintor dibujó el mapa El mapa de Sudamérica al revés? ¿Qué? Sí Pero al revés depende de quien lo quiera mirar también Escúcheme, que le voy a cantar una cosita ahora ¿Bueno? Sí, ya ¡Un, dos! ¡Cheleno! ¡Ven, ven, ven! ¡Sabón! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí, señor! Al mundo ¡Arriba! ¡Para que se hagan juntos! ¡Para que nos dé oprimas! ¡Sí, señor! ¡Abre la voz del mapa! ¡Y por lo que se entenderá! ¡Norre! ¡En todos los relativos! ¡No lo querés hacer! Si no fue sur arriba y el norte para abajo No sería tan difícil ir a buscar trabajo No dejes que se engañen, los papás no se engloban Ya saben hace tiempo que la tierra es redonda, mamá Daré la vuelta junto al mundo para arriba Para que se abren juntos, para que no lo quiera Daré la vuelta, papá, y no te entiendes Que todo el relativo no lo quiera Si quieres ir a Europa a prepararte bien Llevarte mucha plaza y reserva un hotel Igual no te sorprendas si te mandan por él De vuelta pa' tu casa Si te mandan un papel, no puedes ir ahí Pero qué rico, pero qué rico, pero qué rico Pero qué rico se da ahí para que seamos juntos para que no te opines para que no te opines para Estados Unidos es mejor viajar y si te paz con ellos por todo lado vale toma lo que decirme si papi hace la dan si sos negro latino No te dejan entrar, no puede ser que cosas hablan ahí Chau, 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 chau Sabor, sabor, sabor Me la trae, te grabo Son cosas que me pasan Todo lo que os digo que hace lo mismo Acá, allá, acá, allá Siempre y bueno, no para Ellos inventan guerras, ellos fabrican armas Ellos roban recursos para seguir matando Pero hay algo que es indigna, estos muros que hay Si provocan miseria, lo pobre ni ganas Generalmente, las rutas migratorias del ser humano Van desde los países empobrecidos Hacia los países que históricamente se aprovecharon de ellos De África a Europa, de Latinoamérica a Norteamérica Desde el civilizado primer mundo Se inventan y financian guerras y conflictos sangrientos Para hacerse de sus recursos naturales Y además, venden las armas con las que se enfrentan los hermanos Podría ser un mal chiste Si no fuera porque diariamente se pierden vidas Y crece el sufrimiento y desarraigo de miles de seres Que son desplazados por las guerras, la miseria Y que solo persiguen el sueño de crecer Y ayudar a sus familias a vivir con dignidad Lo que me sucedió a mí Es la frontera con México Es parte de una tragedia humana Hoy en día Muchas personas salen del África con rumbo a Europa Por el Mediterráneo Y mueren al intentarlo Así es En el mar En los alambrados En los camiones frigoríficos asfixiados como bestias ¿No ves en el informativo? Está pasando ahora En este mundo hipócrita Que todavía se cree Moderno y globalizado Así es Pero el ser humano no pierde sus esperanzas Siempre sueña Y persigue sus anhelos Aunque estos parezcan difíciles Y hasta imposibles Que necesitamos el abrazo solidario La mano que tiende el puente Y el amor Que es lo que nos impulsa a seguir adelante La mano que tiende el puente ¡Gracias! 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 A poco metro del muro puede verse un resplandor Que llega del otro lado prometiendo algo mejor Ya se durmió el campamento y despierto sigo yo Sé que el momento ha llegado y no me ganará el temor Me cubriré por la noche para mi suerte jugar Tornillos en mis zapatos, el alambrado escalar La gran Europa me pega, si lo consigo pasar Sé que me juego la vida y no voy a dudar ¡Muerta! A los cielos y suena la sirena, hay corridas y desesperación No me importa, yo sigo hacia adelante, soy mi suerte A breve cambiar, ya cantemos y suena la sirena Hay corridas y desesperación No me importa, yo sigo hacia adelante, soy mi suerte A breve cambiar, cambiar Al costado de la vía, las mujeres con el pan Le brindan a los viajeros que del sur llegando van Salieron de Guatemala, desde Honduras en Salvador Para cruzar la frontera en el paso México Son caravanas humanas, con un sueño por lograr Lo que prometen al norte, en el sur negado está Quizás algunos alcancen, otros nunca llegarán La vida es como la muerte si no hay que soñar ¡Muerta! A los cielos y suena la sirena, hay corridas y desesperación No me importa, yo sigo hacia adelante, soy mi suerte A breve cambiar A los cielos y suena la sirena, hay corridas y desesperación No me importa, yo sigo hacia adelante, soy mi suerte A breve cambiar, cambiar Quienes levantan los muros, son los reyes del saqueo Quienes que niegan la entrada, se orinaron en tu casa Así es el mundo mi amigo, la libertad no es legal La libertad no es legal Alambrados y fronteras, por cuentes quiero cambiar Yo me esperé a conseguirlo Sé bien por dónde empezar No puedo cambiar el mundo Si yo no logro cambiar No tragaré la mentira No tragaré la mentira Porque no hay nada que hacer Si doy la mano a mi hermano Si doy el mano a mi hermano El muro empieza a caer Si doy la mano a mi hermano El muro empieza a caer El muro empieza a caer Si doy la mano a mi hermano Yo una buena sola Campeo, si suena la sirena, recorridas y desesperación, no me importa, yo sigo hacia adelante, hoy mi suerte habré de cambiar. Campeo, si suena la sirena, recorridas y desesperación, no me importa, yo sigo hacia adelante, hoy mi suerte habré de cambiar. Campeo, si suena la sirena, recorridas y desesperación, no me importa, yo sigo hacia adelante, hoy mi suerte habré de cambiar. Campeo, si suena la sirena. 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 ¡Gracias! 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 El hombre inseparable del hombre. En todos lados donde caminé siempre hubo un tambor. Los he visto de todas formas y sonidos. Ellos son la expresión de libertad y de lucha. Y también una expresión de alegría. El mundo se mueve al compás del tambor. ¡Gelate! ¡Es un corazón! ¡Vamos que ya va a empezar la cita del tambor y se gana fuera! ¡Sí! 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 Viene Venezuela para usted, con chico repite pianoa, llevando, dolor y alegría a Uruguay, llevando. Viene Venezuela para usted, con chico repite pianoa, llevando. Viene Venezuela para usted, con chico repite pianoa, llevando. Acaba de pasarme, al sentir esos tambores, sentí que eran mis tambores, mi música, la música que siempre estuvo en mí. Al sentir su vibración, vinieron a mí como un huracán, un montón de aromas que había olvidado. El humo en las calles, quemando las hojas de otoño, o el de una humilde esquina de barrio. O el fuego en la esquina, para templar los tambores. Y el carnaval de mi niñez. Ahora lo entiendo todo. Yo soy de acá. Este es mi lugar. Este fue mi punto de partida y es, sin saberlo, el lugar a donde quería llegar. Yo soy de acá. Yo soy de acá. Cerca de donde el agua del río se mezcla en el mar. Donde la gente sabe que el tambor tiene algo que contar. Aprender a escuchar. Y hoy que volví al cielo que me vio nacer. Las calles donde caminé. Yo puedo mirarme al espejo con una sonrisa y sentirme feliz. Saber dónde yo quiero estar. Decir que este es mi lugar. Y en una noche de verano sin rumbo ni tiempo. Salir a buscar el amor. Salir a cantar mi canción. Salir a vibrar el tambor. Salir a buscar la vida. Salir a buscar la vida. Y hoy quiero a ti, la portada de mi corazón Por eso que debo entender Que cuando se encuentra cultura Solo con respeto debemos crecer Por eso canto esta canción Por eso soy integración Por eso suena este cantón Ven para que me sienta un poco mejor 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 ¡Voy! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!